Seguimos con más melodías, con más chamamé, porque esto suena y esto dice... ¡Para vos, papá! ¿Cómo lo baila el amigo Raúl Berizán, eh? Si hasta parece que tiene 30 años menos, eh? ¡Qué capo, Raúlito! ¡Seguimos de joda, seguimos de joda! Es lindo el amanecer andando medio picado Y sentir el canto del gallo con una guayna a su lado Cuando suena en una vitrola un chamané bien campero Como Muchito le gustaba a don Cristino Romero Pegarle un centro a la cancha y meterse Entre veros ¡Sonido norte! ¿Dónde está el zapucai de Germán? A ver Como Vicencito, a ver Otra por la misma plata ¿Dónde está Jorge Coronel? A ver ¡Qué capo, Jorge! Y ahí en la pista lo tenemos al amigo Roque Pérez Y allá de los pagos de tres estacas también Está aquí en el Festival de las Piedritas El amigo Dujatebe también ¡Qué chaco lindo, eh! A ver, una dama para Jorge Coronel, a ver Pero tiene que ser entre 15 y 16, eh Se llama Eliseo Castillo Este hermoso chamamé Una razón debe haber para que él lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre Bien, honesto y servicial Honrado a carta cabal Rento y además sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar Calma A ver la gente tibia que salga a bailar El amigo Pocapluma, ven, camisita roja Aprovechen la noche, aprovechen la noche Esta noche calurosa que hoy les tocó Porque se viene el frío después compañero Y ahí es donde nos toca apretar el pulmón ajeno, eh Cantamos de vuelta Y le cantamos a las cosas más hermosas de la vida ¿Quiénes son las cosas más hermosas de la vida? Son las mujeres Solamente cuatro letras Yo pedí que tú me digas Cuatro letras nada más Y yo te daba mi vida Pero tú me despreciaste Y hoy estás arrepentida Por aquel que me cambiaste Y hoy se acaba mi alegría Las cuatro letras decían Amor, amor Nunca quisiste decírmelo Había otro mejor que yo El que ahora te abandonó Y ahora tienes que las cuatro letras Te las diga yo Te las diga yo Pero ahora ya no puedo Tengo herido el corazón Desde el mundo por el amor Y qué lindas que son esas cuatro letras, ¿no? Por favor Nunca me las dijera el amigo, nunca Ya va a haber una primera vez No te hagas problema Solamente cuatro letras Sonido Norte Que tú me digas Cuatro letras nada más Y yo te daba mi vida Pero tú me despreciaste Y ahora Y hoy estás arrepentida Por aquel que me cambiaste Y hoy se acaba mi alegría Y las cuatro letras decían Amor, amor Nunca quisiste decírmelo Ya te lo hicieron Así de eso Otro mejor que yo El que ahora te abandonó Y ahora tienes que las cuatro letras Te las diga yo Te las diga yo Pero ahora Pero ahora ya no puedo Tengo herido el corazón Vente pronto, por favor Se desacordó Oh, eso viejo Arriba, insito Arriba, insito Que suene tu acordeón Que suene tu melodía para ellos Para todos los bailarines Por supuesto Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Esto es para ustedes Una fiesta de canto Es lo mejor que pueda haber Las fiestas en charatas también son lindas Porque sos bailarines Pero que dañino había sido Flaquito ese Ahora cantamos como alma Vamos manos de queira Apretala, apretala Dibuje maestro, dibuje Mirá como baila esa pareja de flaquitos Verá El amigo Chávez Como lo baila El changuito A la voz Chávez En una fiesta de campo Va llegando una volanta Es Roberto Carrión Preparado para la bailanta Y en la zona de bandera Es paisano agricultor De mojón, de mojón, de mojón y mirador Y es dispuesto Esto a donde quiera ¿Dónde está el sapucai de Germán? A ver El sapucai de Renato Téz Señoras y señores El aplauso es para ustedes Los bailarines Porque ustedes son los que Arman la fiesta Y la ponen cada momento mejor Nosotros nos sentimos contentos De estar en este escenario Agradecemos a los organizadores Por confiar en nosotros Y por supuesto Nosotros no vamos a dejar Que esto se enfríe Vamos a seguir poniéndole Más melodía Más canciones a la noche Señoras y señores Esto suena Esto no se detiene Porque esto suena Y dice Más o menos así papá Duele mucho Duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Que te duele a ver Sin tu amor Y allá va para ustedes Y hay que lucirte Porque la fiesta Es para ustedes Gracias A todos los organizadores Por hacer de este evento Un espectáculo Magnífico Contame hermancito Contame ¿Había perdido en el amor? Siempre De alguna forma Me salía Con la mía Hoy Soy perdedor Estoy llorando Y llorar yo no sabía Nunca Había perdido en el amor Nunca Había rodado Tan abajo Con mi orgullo Hoy Soy perdedor Estoy llorando Y ese milagrito Es tuyo Y ese Duele mucho Duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Y que a ver Sin tu amor Duele todo el alma Y duele tanto el corazón Y con mi valor y todo Te agradezco la lección Y que manera de sufrir Amor Dale eso mi hermano Que linda voz que tiene Germancito Una voz bien sexy Para todas las chicas bonitas Para la familia Disfruten maestro Disfruten Y que manera de sufrir Y que manera de sufrir Y que manera de sufrir Nunca Había perdido en el amor Siempre Había cortado De estas vidas Las más duras Hoy Soy perdedor Estoy llorando Mi dolor Mis amarguras Y dice Y duele mucho Duele tanto Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho Duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor y todo Te agradezco la lección Y que manera de bailarlo Enganchadito Y esto sigue Y esto no para Porque tocamos Para vos Este es mi tema amigo Me siento identificado Si señor Me quiero acostumbrar A estar sin ti Y no encuentro la manera Donde voy Por todas partes Estás metida Dentro de mi corazón Camino Y trato de pensar Preocuparme En otras cosas Tu presencia Me persigue A donde voy No hay lugar Para tu cuelta de me Me persigue A donde voy Y no lo puedo negar Me vuelves loco Y ya hace un año De tu adiós Y tu amor Nunca murió Muero de a poco Tu que sabes De amor Si nunca Lo has vivido Tu que sabes Extrañar Y perdonar Al corazón Maldito Tú que sabes De amor Ay corazón Maldito A ti nunca Se te estremeció La piel Tu rencor Es infinito Como Canta el germancito Che Que capo Que ha sido Este chango Un saludo Grande Para la familia Para nuestros Amigos de lo fabuloso Para el Fénix Para Ramón Para Marío Para Rubén Para Walter Para toda la banda Fabuloso Me quiero acostumbrar A estar sin ti Y no encuentro la manera Donde voy Por todas partes Estás metida Dentro de mi corazón Camino Y trato de pensar Preocuparme en otras cosas Tu presencia Me persigue A donde voy Mi lugar Donde ocultarme Me persigue A donde voy Y no lo puedo negar Me vuelves loco Y ya hace un año De tu adiós Y tu amor Nunca murió Muero Ni a poco Tú que sabes De amor Si nunca Lo has vivido Tú que sabes De extrañar Y perdonar Al corazón Maldito Tú que sabes De amor Al corazón Maldito A ti nunca Se te extremeció La piel Tu rencor Es infinito Un saludo Un saludo grande Para nuestro gran amigo Ariel Coria Que hace muy poquitos días Estuvo cumpliendo Un año más de vida Abrazo grande Amigazo Queja Por el sitio Dime Dime Vamos Buja Vamos Buja Dibuje Maestro Vamos Jorjito Una dama Para Jorjito A ver Como lo bailan Los amigos La Breña Como lo bailan Vivi Ríos Enlazada En sus notas Trae esta danza La triste historia De una gurisa Que allá en mi pueblo Un desengayo Tuvo De amor Pobre Guaidita Que desde entonces Por mal camino Buscaba alivio La inconsciencia Que da el alcohol Cuenta la gente Decida al rancho Donde ella vive De noche clara De luna nueva En su ranchito Tampo y Ajú Surge un canto Triste y doliente Que le inspirara Un correntino Esta tonada Tan dulce Y bella Que el nombre Seba De las Caú Sapucay Una dama Para René Una dama Para el policía Como suena Ese bajo Mati Y ahí van a bailar Los amigos De las Breña Seguimos Seguimos Dejodas Seguimos bailando Porque estamos En las Piedritas Y en las Piedritas Se ha armado Una fiesta Grandota Corran Chaba Dejaromás Un saludo Grande Para nuestro Gran amigo Un gran Acordionista Que ha recorrido Muchísimo Ese escenario En la provincia Del Chaco Santa Fe Y Santiago Letero Estamos hablando De Virán Rubén Benítez Ex Gauchito Del Amanecer Como suena Ese bandoneo Mario Cuando suena La ranchada El baile De los guríes Ninguno Queda sentado Si hasta El viejo Más amargado Retoza Como un cabrito Para el criollo No hay miseria Baila Chupa Y tenga un grito Le dedico Al club Comercio Donde Trabaja Con un parón El ganó Su profesión Con cariño Y despacito Mucho hay que agradecerle A don Julio Corosito Vamos a un parón Vamos Jorge Vamos Jorge Vamos Jorge Lo dice en Sober Otra pero más dulce Pero como toca este chango Como se lucen los bailarines Ya nos vamos a entreverar por ahí Aprovechen Aprovechen Había que volver Matías Había que volver Trabaja Zabelluc Te nombra Mi acordeón Con su estilo Porque vos Sos el querido Para que De mis ensueños Porque tu nombre Néstor Quedó Para la historia Y hoy Te guardo En su memoria Este macho Y bien chaqueño Y este es para vos Coco Raja de acá Y así amigo Nosotros Vamos buscando La parte final Vamos a ir buscando El cierre Dijo mi hermano Ahí estaba con el novio Esa partecita Nunca llegué a esos lugares Pero bueno Hay que ser consciente No se vayan a sentar Porque hay más chamamé Hay más melodía Hay más estilo De Germán Pogonza Y toda su banda Hemos venido hasta acá A traerle la alegría El sabor y el sentimiento Por esto Por eso estamos acá Y contentísimos De poder estar En este hermoso lugar Gracias Una vez más A toda la comisión Ordenzadora Nosotros estamos más Que satisfechos De poder estar en este lugar Más adelante De este marco imponente Que tenemos de público La verdad Que esto nos llena El corazón de alegría Y esta es la mejor paga Que nosotros nos vamos a llevar Vamos a seguir cantando Vamos a seguir cantando La mujer es hermosa Te cerramos de vista nuevo amigo Vamos a presentarlo nuevo Claro que sí Claro que sí Claro que sí Hay para toda la familia Un saludo grande Para la familia que está bailando Para la gente del Picasso Para la gente de Las Breñas Cuánta gente conocida Che Qué lindo Qué lindo Bueno Escuchá Germancito Este tema se titula Paz en la cama Yo creo que en muchos lugares No hay paz en la cama Pero bueno Así se le puso el nombre Y bueno Germancito le va a cantar Más de uno se va a ir enamorado Esta noche Hay que buscarle la vuelta Kumba La melodía suena La melodía suena Y dice Y esto es Para todos nuestros amigos Para ustedes Ustedes son nuestros amigos Gracias Por hacernos el aguante Gracias Mil gracias de corazón Les cantamos para ustedes Y esto suena Y esto dice Si te preguntan Por qué aquí volví No necesitas Negarles la verdad Diles que volví Porque te amo Me volví Porque te quiero Y estoy loco por ti Y si un amigo Te llegara a preguntar El por qué Y en la noche Y en la noche Nos amamos Es que nuestras diferencias Se arreglan estando Juntos en la cama Vamos Coqui Medina Producciones Sonido Norte Te presenta Lo nuevo Lo nuevo De De Germán Pobonza Y toda su banda Para toda La República Argentina Si un amigo Te llegara a preguntar El por qué Y en la noche Y en la noche Y en la noche Nos amamos Es que nuestras diferencias Se arreglan estando Juntos en la cama Ahí se resuelve todo Juntos en la noche Sonido Norte Se pasa de cantar En el germancito La verdad Que a esta Yo no la tenía Gracias Mati Por haber confiado Y por haberme invitado A compartir de tu banda La verdad Que me siento más que complacido Gracias Mati Se hace un amigazo Seguimos 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 Los chamos Mexicantes Así que Sálgala bailando Como dice Ensober Si te habrá Goteado el rancho Miramba ¿No? Ahora son Solo goteras Nada más Vamos a ver Que sale Che Dice Una lluvia Abraza Mi rancho En su cimiento Se me mojó El candil También El cande De viento Por culpa De la sucucha Y los bravos Agujeros Están goteando Mi rancho Ellos Hicieron Los agujeros Justo Justo ahora Que estoy Viejo Y premiado De soledad Esto Parece Un castigo Bien cargado De maldades En vez de dormir Parado Junto al horcón Veradero Sigue goceando Mi rancho Miro Miro Y no Me queda Nada Se habrá levantado Guasuchos De Zapucay Gracias Jorgito Y le cantamos Nuevamente Al amor Coqui Sos un amigo Coqui Medina Y al amigo Al amigo Que trabaja En Carabajal Al Correntino Antes De que te vayas Déjame mirar Así decide Miranda Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado De amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero hoy calmó Mi llanto Y lo perdí Y hay que tratar De recuperarla Parece que está enamorado Germancito Ve no me joden Y todo el cuerpito Está enamorado Gracias Sonido Norte Como siempre Una vez más Para rostro Sería yo De lo bueno A mí Lo mejor Vayas Déjame mirar ¿Cómo te haces El doña Ricardo? Una vez más Ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Que me has dejado De amar Descuida Yo bien comprendo Y te sabré Perdonar Y como lo baila Carolina Vida de tu vida En tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero hoy calmó Mi llanto Y lo perdí ¿Cómo lo baila Walter Sera? ¡Arriba las oreñas! ¡Pero qué linda noche! ¡Sos, sos, sos, sos! ¡Pero cómo lo baila Lucas! ¡Feliz cumpleaños La fielita! ¿Cómo dice el cito? A ver Una vez De las leyendas Legendarias Que tiene El cancionero Correntino Aquí está Para ustedes Canto al crepín Señor ¿Cómo dice papá? Un pajarito Un pajarito común Puebla al monte De mi pago Y él no mereció El alargo De tener graciosos cantos Solo llora Y junto al llanto Va nombrándolo Su amado No tiene un canto Que alegra Truncados En su destino Llorar a su esposo Perdido Mientras sangre Deshaya en sus penas Fue su culpa Y no de nadie Porque en aquella ocasión Escuchó a su corazón Que la invitaba a bailar Antes que se amado llorara Y descargar su dolor Hay tiempo para llorar Contestó cuando escuchó A un amigo Que bajó Del caballo En que venían Y la noticia Traía De que Grespir Falleció Y así fue Que al fin del baile Dispuestas a regresar Asombrado Vio brotar En su cuerpo Mil plumajes Alzo Vuelo Y en su viaje Comenzó A crecer Y llamar Y nos vamos chicos Nos vamos familia Como dice Averdo Escuches Esta canción Pensarás En mí Todavía Vas a recordar Esos momentos Y donde yo Y te amé Toda en secreto Me vas a extrañar Extrañar De noche no vas a dormir Eso Estoy muy seguro Vas a nombrar Estés donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar Me vas a extrañar Extrañar Por todo el amor Que te di Si en cada rincón Hay algo De mí Me vas a extrañar Claro que me vas a extrañar Y en esta noche Y en esta noche se puede Dejar la vieja Y conseguir una nueva Cuando mañana Cuando mañana Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y eso Y eso le dice Raúl Cada uno de ustedes Sonido Norte Y el amigo quiere que sigamos Vamos a seguir Si a eso hemos venido Y se vino el parrilla A escuchar Y hay unos cuantos En el montón A nuestro chofer Si señor Oh el amigo Ocha papá Oh Dale po Que capo el Darío este Que grosso Por favor Que estaba descansando De que hora Que estaba descansando Siempre anda rodeado De mujeres A cualquier parte que va Enrique que sean gorditas Y que les guste bailar Solteras Casadas O viudas A ninguna se le achica Y como le sobra la carne Le dicen Barrilla chica Chapu Cae de corjito ¿Dónde está? Apu esta llena Chica Esta llena Chicos Porque nos queda Un rato más Según el organizador Esto le va a salir Claro Yo le aviso Otra Darío A ver Ay me gusta más Dijo el otro A vos te gusta el mate amargo Mati Si señores Ya para eso Lo está quedando Que melodía por favor Pista llena Pista llena Chaco Chaco Con chace bandoneón Es la gana de bajarme De acá En Santiago Del estero Al llegar La tardecita Se oye un mensaje sincero De un corazón Que palpita Chamamés Y chacadera Para la gente Bien sencilla Y para alegrar La gran rueda Mante dulce Con tortillas Mante dulce Sigue tranquilo La más A cualquier rancho Paisano Que seguro Encontrará Un matecito En la mano Esa Cotumbre Criolla Ojalá Ojalá Que nunca Muera Mante dulce Con tortillas Chamamés Y chacadera Otra Darío A ver cómo dice José 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 Porque esto se puso lindo Che Y si está sonido norte Mucho mejor todavía Una dama para Pepe Ravelo Que locutor Por favor A veces no sabíamos escuchar Cuando andamos de camionero Ponía unos lindos Chamamés Que bárbaro Pepe Así me gusta Así me gusta La fiesta La armamos entre todos Bailarines y bailarinas Y músicos y cantores Allá vamos a querer Salen el barrio El silencio Recontado Contra un Extraullido De Yaguapiru Suena alegre Un acordeón Explota El sacucay De un mencho Dominguero Entre copas Y entre vino Se afiebra con el alcohol Corre el vino Y la jinebra Que se aduele De la mente Vivencia Que está latente Para calmar Viejas penas Entre amigos Y chamamés Despierta La madrugada Un dos y tres Un dos y tres Y encordadas Por un truco Oité Oh silencio Barrio Oité En tus calles Florecidas Quedaban adormecidas Las esperanzas De ayer ¡Esa poca! ¡Esa poca! ¡Esa poca! ¡Esa poca! ¿Cómo suena Es acordeón Che ¿Cómo no va a sonar Si Sonido Norte Está presente Con el sitio Espari Toda su gente ¿Eh? ¿Qué Qué representante Tenemos en la perra Del oeste Por favor Sonido Norte Para toda La República Argentina Sonido Norte Seguimos Chango Seguimos Seguimos Hurgando El confre Los recuerdos Arrancando Melodías Y canciones Para todos Nuestros Bailarines Cantamos A ver Ahí está Si habrás Bailado Esta melodía Raulito ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Qué capo Raul! No uso Tirador De lona Ni lazo Ramaleado Ni por ser De litoral Le acuno En un Zafrucay Al chamamés Zapateado Dejame Tranquilo Juancho No modeste Te lo ruego Porque Si te tengo Un gustazo Vas a salir A los saltos Como Rengo En tiroteo Como se luce Esa parejita Mirá la voz Cantamos Germancito Cantamos Se está poniendo De novio Raulito De nuevo Verá Y esta noche Las chicas Pueden dejar El viejo Y buscar Uno nuevo Como dice Como dice el sitio A ver Una de las grandes melodías Que ha grabado El rey santiagueño Y ha hecho bailar A millones de argentinos A millones de chasqueños Santiago Santafecinos Porteños Que Juntarse Juntarse mano a mano En un vuelo De papón Y cuando apunta Los ceros Se van Lijando La bulla Queda Silbando Tris Del crejín En mi querido Aña Tuya Vamos Mati Vamos Un saludo grande Para los locutores Los amigos De las breñas Che Que pedazo De locutor ¿No? Esa hora llena De alegría Tener gente Como esta Que nos acompaña La verdad Que nosotros Nos sentimos orgullosos De poder estar Compartiendo En este pedacito De suelo Chaqueño Y con esto Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Esto ha sido Germancito Pogonza Por esta melodía Nos elevamos Al cielo Recordando A un gran amigo Un gran bailarín Yo allá Yo allá Estén Yo asorado En la otra Orilla Se dio Indeciso Por la crecida Colmea Cordeona Colmea Cordeona Igual Te cruce Nos vamos Nos vamos Amigos Se va El mejor De los recuerdos De la presencia Infinita De todos Y cada uno De ustedes Gracias Sonido 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 Norte